Música Buenas tardes a las autoridades ya mencionadas, alumnos, alumnas, amigos todos. Al iniciar este nuevo curso, tanto en el Instituto de Vida Religiosa como en la Escuela Regina Apostolorum, los misioneros claretianos continuamos con nuestro caminar junto a las comunidades de vida consagrada, con el deseo de estar a su lado mediante el acompañamiento espiritual, la iluminación doctrinal, asesoramiento jurídico y realizando esta tarea en el seno de la Iglesia y en camino con todos ustedes y las instituciones a las que pertenecen, a las que agradecemos sinceramente la confianza que ponen en nosotros. En este nuevo curso que hoy inauguramos, nuestro mundo se enfrenta a grandes desafíos. Vivimos en una época de rápidos cambios tecnológicos. Por ejemplo, no hay día en que no oigamos hablar de la inteligencia artificial. También de crisis globales a la puerta de nuestra propia casa. Y desde hace unos días todos miramos con cierta aprensión y sospecha al móvil que llevamos en el bolso, por si pasara cualquier cosa. Pero que en el fondo nos están hablando de un mundo donde la violencia sigue campando a sus anchas. Aunque solo tengamos presentes aquellos conflictos más mediáticos, los que aparecen en los telidiarios. Y de igual manera también estamos participando de profundas transformaciones sociales. La Fundeo, que es una fundación de la Real Academia Española de la Lengua, señaló que la palabra de este 2024, la palabra en castellano, es la polarización. Era la palabra que podría definir este año en el que estamos todavía. Y sin olvidar que también vamos a participar de eventos eclesiales muy significativos, como la Asamblea del Sínodo sobre la Sinodalidad y el Jubileo. Del 2025. Confío que puedan tener todas estas dimensiones espacio en las aulas y en las reflexiones para que la vida consagrada profundice en su identidad, pero en referencia profética y esperanzada para el mundo que le toca vivir. Precisamente en la carta del anuncio del jubileo, el Papa Francisco nos decía a los creyentes «Debemos mantener encendida la llama de la esperanza que nos ha sido dada y hacer todo lo posible para que cada uno recupere la fuerza y la certeza de mirar al futuro con mente abierta, corazón confiado y amplitud de miras como signo de un nuevo renacimiento que todos percibimos como urgente». Como siempre, que iniciamos un curso académico, nos abrimos a la novedad ilusionante del pensamiento y del aprendizaje, pero también a lanzar la mirada a un universo de conocimientos que nacen del caminar de la historia y del saber destilado a lo largo del tiempo. En el contexto de este Instituto de Vida Religiosa, una propuesta al servicio de la comprensión y desarrollo de la teología de la vida consagrada, acercándonos a los orígenes y a las dinámicas carismáticas, cristológicas, históricas y canónicas. Seguimos pidiendo al Espíritu, como lo hemos hecho en la Eucaristía de inicio, que nos ayude a hacer memoria esperanzada de todos los que nos han precedido y a revivar nuestros corazones en la labor docente y educativa, el ardor y la pasión por Jesús que se expresa siempre en la vida consagrada. Que sea un año de crecimiento, de descubrimientos y de contribuciones significativas en su desarrollo personal y vocacional. Pues muchas gracias. Y en el orden que nos han señalado, invito a Fray Jesús a que venga aquí a la mesa y tengo el honor de dar la palabra a Fray Jesús Díaz Sariego, dominico y presidente de la CONFER, para la lectura de la lección inaugural de este curso, lección que llevará por título La vida religiosa hoy y su desafío de esperanza. Buenas tardes a todos y a todas. Con la venia, ahora sí, del prior provincial, decimos nosotros, supongo que los misioneros claretianos también utilizan una nomenclatura parecida, por supuesto con la venia de Monseñor Aquilino, de los profesores y de los alumnos. He de confesaros que me siento honrado el estar aquí y poder compartir con los miembros académicos del Instituto Teológico de Vida Religiosa una reflexión, en este caso, sobre la esperanza. Cuando era estudiante de filosofía, los formadores entonces me iban enfocando a hacer una licenciatura en Teología de la Vida Religiosa y pensaban en este instituto. Luego ya cuando pasé a Teología y había otros formadores, pues pensaron otra cosa. Es lo que suele ocurrir en la vida religiosa. Bien, en cualquier caso, estoy aquí y estoy aquí pues muy agradecido. Voy a hablar en alto, es decir, pienso en alto lo que les voy a expresar de un modo condensado en lo que he escrito con motivo de esta intervención. La esperanza no defrauda, ya nos lo dijo San Pablo en la Carta a los Romanos. Y con estas palabras, precisamente, el Papa Francisco inicia la bula de convocación del jubileo ordinario del año 2025. Y Francisco nos invita a vivir el año jubilar manteniendo, como se nos acaba de leer, encendida la llama de la esperanza que nos ha sido dada y hacer todo lo posible para que cada uno recupere la fuerza y la certeza de mirar al futuro con mente abierta, importante esto para la vida religiosa, para la vida consagrada en general, con mente abierta, corazón confiado y amplitud de miras. Y quisiera fijarme especialmente, pues, en estas tres expresiones, mente abierta, corazón confiado y amplitud de miras. Pues bien, con motivo de esta convocatoria, el Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, en colaboración con el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, ha querido implicar a todos los consagrados en la preparación del año jubilar. Y la aportación que el conjunto de los carismas que dan rostro a la vida consagrada se hace especialmente necesario en el momento social y eclesial en el que nos encontramos. La Iglesia especialmente nos pide hoy a los consagrados, a los rostros de los diversos carismas de vida religiosa, también aquí representados, una aportación intensa y especial a la hora de ofrecer al conjunto de la Iglesia, al mundo, a la hora de ofrecer este jubileo centrado en la esperanza. Y yo me pregunto, ¿somos capaces de ofrecer esperanza a nuestros contemporáneos? ¿Somos capaces, desde los diversos rostros carismáticos que actualmente representamos, de dar esperanza a nuestros contemporáneos? Sin duda alguna que la vida religiosa ha estado siempre comprometida con esta virtud teologal. Pero quisiera llamar la atención sobre lo siguiente. Hay momentos históricos en los que ha sido especialmente relevante que la Iglesia en su conjunto y la vida religiosa en particular se fijase especialmente en la fe. Ha habido otros momentos en la historia en los que se le ha pedido necesitamos reforzar la caridad, el amor fraterno. Y hay momentos en la historia, y quizás sea en el que estamos, en este siglo XXI, en el que el espíritu, voy a hablar así, quizás nos esté pidiendo que nos centremos, o que no olvidemos, en todo caso, la virtud teologal de la esperanza. Ya Juan Pablo I, en los escasos 30 días que estuvo en el pontificado, en una de sus alocuciones, de sus pocas alocaciones públicas como pontífice, como papa, se centró precisamente en la virtud de la esperanza. Y él venía a decir, quizás la virtud de la esperanza no es tan fea como a veces podemos pensar. Parece que la fe o la caridad incluso embellece la vida cristiana, pero la esperanza es esa virtud con la que no nos atrevemos del todo a afrontar en nuestro caminar por este mundo. Por eso el papa va a insistir en este año jubilar, centrado en la esperanza, por algo será, en ser peregrinos de esperanza, por el camino de la paz, se añade en ese eslogan jubilar programado por el papa Francisco, programado por la Santa Sede. Hay tres escenarios, como telón de fondo, que enriquecen este lema propuesto. El compromiso con los últimos, esta es la insistencia de todo el pontificado del papa Francisco, también los anteriores, evidentemente, pero con los acentos propios de nuestro pontífice en este momento. El cuidado y la custodia de la creación, ahí responden los diversos documentos papales, los documentos también de los dicasterios más implicados en esta cuestión. Y el tercer, digámoslo así, frente a la fraternidad universal, también otro de los temas que aparecen con cierta frecuencia en los documentos de la Santa Sede. La vida religiosa, en su pluralidad de carismas, ha sido invitada a reflexionar sobre estos ámbitos y espacios sociales y culturales necesitados de reconciliación. Me he hecho varias veces la pregunta, ¿y qué tiene que ver la reconciliación con la esperanza? Bueno, pues como instituto teológico que somos, sobre la vida religiosa, estamos llamados a ver cómo los consagrados somos hombres y mujeres de reconciliación para ofrecer a nuestro mundo esperanza. Porque si nada está reconciliado, o en nuestro mundo, en nosotros mismos, entre nosotros, hay elementos de ruptura, hay heridas que no se acaban de recomponer, difícilmente vamos a ser hombres y mujeres de esperanza. Decía que la vida religiosa ha estado desde el inicio preparando este año jubilar y ha recibido un mandato en la última reunión que tuvimos en Roma del 1 al 4 de febrero del presente año, donde nos hemos reunido los representantes de todas las conferencias de religiosos y religiosas del mundo. De España estuvimos varios, estuvo Silvia, estuve yo, estuvieron también otras personas representando a los diversos carismas de la vida consagrada. Se nos hizo entrega al final de este mandato. Haceos portadores del anuncio de la paz, reconciliaos con Dios, proclamad con vuestra vida que nadie está excluido de su misericordia, que el testimonio que nos hemos ofrecido mutuamente, la búsqueda compartida, las reflexiones que hemos madurado juntos, alimenten en nosotros la esperanza y sostenga nuestro compromiso de promover una cultura de paz, solidaridad y cuidado mutuo. Hemos de retomar la fuerza espiritual de la esperanza. Y quizás en torno a esta exigencia, a este mandato, yo diría exigencia de los signos de los tiempos, exigencia del espíritu, exigencia por tanto también de este mandato, vamos a intentar losar con acento teológico, estamos en un instituto teológico de vida religiosa, pues con acento teológico, algunas consideraciones sobre la esperanza. Hemos de volver a subrayar la condición esperanzada del ser humano, la condición esperanzada del hombre. El Papa Francisco en su bula, Espes non confundit, lo dice, todos esperan, porque en el corazón de toda persona anida la esperanza como deseo y expectativa del bien, aún ignorando lo que traerá consigo el mañana. Pues bien, esta universalidad de la espera, como bien sabemos, ha sido objeto de reflexión y estudio por parte de filósofos y teólogos destacados, especialmente desde el siglo XX para acá. No quiere decir que nuestra cultura clásica, a la que siempre hemos de acudir, no haya reflexionado sobre la esperanza. Pero sí es verdad que en la trayectoria sobre la reflexión de esta, para nosotros, virtud teologal, el siglo XX ha sido especialmente incisivo a la hora de reflexionar sobre la esperanza como condición natural en el ser humano. Ya los griegos habían elaborado ese mito, el mito de Pandora, para expresar el contenido de todos los males y desgracias que aquejaban a la humanidad. Y en este mito solo se salva un poco, un poco, la esperanza, pero aún así, conteniendo la incertidumbre y lo incierto. Sin duda alguna que nuestra trayectoria cristiana, en la experiencia religiosa del pueblo de Israel, han vivido también como condición de pueblo o han tenido que confrontar su experiencia humana y divina como pueblo con la esperanza. Sin embargo, yo diría que aquí tenemos un acento cristiano sumamente relevante, llamado a ser más reflexionado, más elaborado teológicamente y más elaborado teológicamente, especialmente desde la vida consagrada. El pueblo de Israel es consciente de que en un momento dado es depositario de determinadas promesas que otra generación celebrará. Cada generación es depositaria de unas promesas que no va a disfrutar. Quizás la disfrute la generación siguiente. Pero nosotros estamos disfrutando promesas que las generaciones anteriores han recibido. Yo invitaría a hacer una elaboración, por supuesto bíblica, teológica, sobre esta cuestión. Porque si bien el mito de Pandora, surgido en esa mentalidad clásica, griega, donde salen todos los males de esa caja de Pandora, decimos en nuestro incluso lenguaje popular, solamente se salva un poquito la esperanza, pero con grandes contenidos de desesperanza. Esa esperanza no es confiable. Sin embargo, el pueblo de Israel, en su trayectoria religiosa, en la trayectoria bíblica, luego recogida, como veremos, en la experiencia culmen de Jesús de Nazaret, llamado el Cristo, la promesa es confiable, es fiable. Y aquí los religiosos tenemos una labor en nuestra vida cotidiana importante a la hora de reforzar nuestra vocación y el momento en el que estamos. Nuestra vocación, por lo que representa, es fiable, es sujeto de confianza, aunque no todas las promesas logremos alcanzarlas en una misma generación. No debemos olvidar que el hombre, además de ser, lo dicen también los clásicos, un animal racional, un animal cultural, es también un animal simbólico. La dimensión simbólica es el nuevo método, en palabras de Casiller, como bien sabemos, que el hombre ha descubierto para adaptarse a su ambiente, superando la adversidad. Pues bien, a esta dimensión simbólica hemos de unir igualmente la inherente tendencia humana a la utopía, ya que el hombre es el único animal que no se resigna con lo dado o con lo que puede tocar, medir y pesar al estar a su alcance. Cuando la realidad impone sus condiciones limitadoras, se alza en su conciencia la protesta, la negación de lo negativo y el sueño de un lugar donde serán posibles sus más añorados proyectos. La utopía, por tanto, consiste en dar lugar a lo posible, como lo opuesto al conformismo pasivo ante lo que ocurra, al estado actual de los asuntos humanos, como también bien afirma Casiller de nuevo en su antropología filosófica, cuando desarrolla la naturaleza del hombre desde la clave antropológica del símbolo. Pero la esperanza desde su propio dinamismo es la que nos empuja hacia el futuro por nuestra propia carencia y limitación. Es decir, en la carencia y en la limitación hemos de ver más posibilidades que desgracias. Yo diría que este es un punto en el que los religiosos debemos estar especialmente concernidos, en la limitación de lo que estamos viviendo, en la escasez en la que podemos estar, en la que pueden estar nuestros diversos institutos o congregaciones religiosas, hemos de ver más las oportunidades del momento que las desgracias. Sé que esto no resulta del todo fácil llevarlo a la vida práctica, a la vida cotidiana, y que probablemente los problemas, los desafíos, los límites se nos aparezcan como más fuerte que las oportunidades o las posibilidades. Sin embargo, cuando nos situamos desde la oportunidad que nos brinda el momento, ya estamos situándonos, al menos en una clave meramente humana, más utópica y, por lo tanto, más esperanzadora. Los ingredientes de la esperanza, antes de decir algo a propósito de la virtud teologal de la esperanza, la esperanza se compone de dos elementos, que la configuran, como bien sabemos, desde el punto de vista antropológico, filosófico-antropológico, como así han consensuado los grandes filósofos que han reflexionado sobre esto a lo largo del siglo XX. Los dos componentes de la esperanza, la espera, pero también lo que ellos denominan la fianza, confianza o desconfianza, un elemento fundamental. Si no somos creíbles en el mundo en el que estamos y, por lo tanto, no somos sujetos de esperanza para otros, es porque no detectan en nosotros una auténtica confianza en nuestra propia vocación, confianza en Dios que nos otorga ese don, confianza en la vida y en su futuro. La esperanza, por tanto, se compone de la espera y de la fianza para nosotros, como cristianos, de la confianza. La espera es ese primer elemento constitutivo de la esperanza, es un hábito entitativo, es decir, forma parte de la condición humana como primera naturaleza, nos dirían los especialistas sobre este tema, en el que se actualiza, se manifiesta la constitución temporal del hombre, su radical versión hacia el futuro. Desde que nacemos, radicalmente estamos abiertos hacia el futuro. Esta es la primera naturaleza, es la primera, yo diría, pues el primer hábito entitativo que constituye al ser humano. Sin embargo, no es suficiente. Necesitamos el segundo elemento que nos constituye en esperanza, que es lo que acababa de decir a propósito de la fianza, que puede volcarse en confianza o en desconfianza, porque la fianza nos hace ir más allá de la simple espera. Y por eso hablamos aquí de un hábito de segunda naturaleza, aquella que obra conforme pues a lo que estamos llamados a desarrollar o a ser. Todo ello dependerá de la realización más o menos firme de nuestras expectativas, del momento social, cultural, histórico en el que estamos. La fianza tiene que ver con el momento histórico, con lo contextual de nuestra vida. ¿Cómo nos situamos ante lo que circunda nuestra vida en este momento? Por tanto, la esperanza no es solo fruto de la naturaleza, sino también de la historia, de las circunstancias. Y aunque nuestra constitución originaria posibilite la esperanza por la espera, es necesario que la persona se desarrolle en un universo circunstancial favorable y que ponga los medios para que su sentido vital no quede truncado. La esperanza es un hábito afectivo. Hay que quererla. Juan Pablo I primero decía no es tan fea para que nadie se quiera casar con ella. Venía a decir. Es decir, la confianza hay que quererla. Es decir, tiene una dimensión afectiva. Eso proporciona la fianza en ese sentido más positivo. Es decir, vivir en confianza es reconciliar nuestras relaciones. Vivir en confianza es reconciliarnos con nuestra historia, con nuestro pasado, con nuestro presente para abrir un futuro a algo mejor. Vivir confiados es también incorporar esta segunda naturaleza. Por eso, los filósofos, si no pasan de ahí, luego vendrán los teólogos que irán un poquito más allá, pero los filósofos van a decir la espera humana, aunque incorpore la fianza, adquiere forma de proyecto. Y van a decir, hombre, el hombre es un proyecto en crecimiento, es una anticipación consciente, personal. Según esto, podríamos concluir que la espera adquiere carácter humano cuando el hombre ordena las posibilidades que la vida, que la situación vital le otorga y le ofrece como posibilidad. Por eso, es verdad, tenemos que elaborar proyectos, tener cierta confianza en ellos, pero no van a ser suficientes. Si algo nos desanima en este momento cultural en el que estamos, es que parece como si los proyectos o bien duran poco tiempo o después de haber puesto mucho esfuerzo y mucha energía en ellos, parecen venirse abajo o rápidamente cuestionados por otros en su valía y en su oportunidad en todo caso. Por eso, el Papa Francisco, más que de proyectos, habla de procesos. Le he dado vueltas qué es lo que el Papa Francisco quiere decir cuando nos habla especialmente a los religiosos y nos dice por favor, abran procesos. El proceso, por supuesto que tiene que ver con la espera, pero el proceso tiene que ver con la fianza, en términos, en nuestro caso, de confianza. Claro que abrir un proceso requiere proyectos, pero los proyectos siempre van a ser limitados, siempre van a ser reconducibles, siempre van a ser cuestionados, siempre tienen que ser evaluados, pueden responder adecuadamente para un momento determinado o para personas determinadas o para una orientación concreta. Abran procesos, aunque incorporen proyectos con todas sus limitaciones. Seremos más esperanzados, lograremos transmitir esperanza a otros en la medida en que vean en nuestras instituciones que abrimos procesos. Quizás aquí deberíamos poner un gran esfuerzo por nuestra parte de discernimiento. Es aquí, yo diría, donde debemos poner especial empeño en nuestro discernimiento. hemos de discernir nuestros procesos. La esperanza, perdón, la promesa esperanzada se va realizando en la medida en que Israel logra abrir procesos, procesos como pueblo, procesos peregrinantes, ¿no? Es decir, en esa actitud caminante en la que el Papa Francisco quiere también insistir con respecto a este año jubilar. La esperanza confiada en cualquiera de las formas que adopte se refiere, por otro lado, por ir añadiendo elementos, a ser feliz, a adquirir la felicidad, a un ser siempre, a un permanecer. Es verdad, la vida religiosa que al menos en España hemos recibido a través de nuestras congregaciones parecía que nuestras instituciones eran eternas, tenían una eternidad al menos que alcanzase a lo que nosotros lográsemos ver, ¿no? Sin embargo, poco a poco nos hemos dado cuenta que nuestras instituciones por bien asentadas que estuviesen en sus proyectos también flaquean y también parecen borrarse, ¿no? Aquellas palabras poéticas de Machado, ¿no? Cuando decía ¿Quién nombra los caminos que comienzan a borrarse? Esta es una de las mayores heridas que tenemos en la vida religiosa. ¿Quién de nosotros es capaz de nombrar aquellos caminos nuestros que comienzan a borrarse, ¿no? Porque parecen atentar, ese borrón de los caminos parece atentar hacia nuestra propia felicidad o al menos hacia nuestra propia razón de ser en la actualidad como religiosos, ¿no? Sin embargo, los procesos encajan adecuadamente incluso cuando los caminos se borran se borran. Porque el proceso va a procurar que ese desdibujarse de ciertos proyectos que han sido predominantes en nuestra historia más reciente vayan adquiriendo otro dibujo, vayan adquiriendo otro rostro, vayan adquiriendo otra forma. Bien, ¿qué añadiría a toda esta dimensión más antropológica, filosófica? Hay muchos más elementos, pero bueno, no voy a insistir ahora en ellos por la premura del tiempo, ¿qué añadiría a la virtud teologal de la esperanza? Yo sé que hoy, sobre todo en el mundo educativo, pues no está de moda hablar de las virtudes, ¿no? Es más bien, se habla, hablamos más bien de los valores, incluso se discute si es mejor hablar de los valores o hablar de las virtudes, ¿no? Bien, en cualquier caso, yo sí reclamo, al menos para la cocina interior de la vida consagrada, el recuperar, pues el valor de la virtud, porque si bien es verdad que la virtud como un valor nos sitúa hacia el bien, a procurar el bien de los otros, el bien personal, el bien de aquello que en la vida pues diariamente gestamos, la virtud nos da más trascendencia, yo diría, que el valor, que queda más hacia, de tejas hacia abajo, en la condición humana, sin quitarle, por supuesto, valga la redundancia, el valor que el valor tiene a la hora de establecer pues un programa educativo, ¿no? Pero la virtud siempre quiere permanecer en aquello que ha descubierto como bien, porque es un bien para cualquier generación y para cualquier momento. Bueno, pues la virtud de la esperanza como un bien llamado a permanecer nos lanza esta pregunta, ¿por qué hemos de ser personas virtuosas en nuestra esperanza? ¿O por qué la vida religiosa ha de cultivar la virtud de la esperanza? Toda virtud, como acabo de decir, es una disposición habitual y firme para hacer el bien. por la virtud se nos permite no solamente realizar actos buenos, sino además dar lo mejor de nosotros mismos. Aquí está la cuestión. Dar lo mejor de nosotros mismos. En la virtud, en el valor procuro un bien y lo realizo externamente. En la virtud yo me entrego a mí mismo. Uno se da a sí mismo. y este es un valor irrenunciable para la vida consagrada en los tiempos que corren. Nos dicen las personas que nos conocen, aquellos que habitualmente están en contacto con nosotros o aquellos que nos observan sin ningún prisma ideológico, ¿no? Sino que nos observan pues en lo que somos, en lo que hacemos, con nuestras debilidades, con nuestros defectos, pero también con aquellos elementos que nos hacen mejores, ¿no? Cuando observan que la vida consagrada, la vida religiosa en sus diversos carismas se entrega, es sujeto de esperanza. Es sujeto de esperanza para muchos. Estoy hecho una desgracia en la vida, pero ante mis ojos observo que la relación que yo percibo con estos consagrados, con estas consagradas, que dan, se dan a sí mismos o a sí mismas en aquello que son y en aquello que hacen, me da esperanza. La virtud de la esperanza es aquella por la que aspiramos al cumplimiento de las promesas. También de la gran promesa que es la promesa del reino, ¿no? Pues bien, no hay reino de Dios, no adelantamos reino de Dios, no procuramos el proceso del reino. Otra cuestión muy interesante a reflexionar, yo diría también para los teólogos sobre estas cuestiones es decir, ¿qué procesos hay que abrir para que el reino de Dios se desarrolle, se implemente, como ahora gusta mucho decir, ¿no? Con ese verbo implementar, ¿no? Bueno, pues la vida consagrada como depositaria de promesas cuando abre sus procesos requiere la entrega, requiere la donación de las personas que a ella pertenece. Y tenemos no un juicio moral ni mucho menos, no sé si tenemos déficit de entrega, pero al menos si tenemos un déficit en el sentido de que nuestros contemporáneos no nos perciben así, no nos perciben así. No sé dónde está la dificultad, si en nosotros o en ellos o en ambas partes, probablemente en ambas partes. La virtud de la esperanza y la vida religiosa. El Papa Francisco viene hablando a lo largo de su pontificado muchas veces sobre la esperanza, ¿no? A veces son interesantes las expresiones que él hace, en este caso sobre la esperanza que es lo que yo más me he fijado, pues no, no a lo mejor en los documentos más oficiales sino en homilías o en algunos discursos o incluso en algunas improvisaciones que el Papa Francisco tiene cuando se encuentra con alguien o se dirige parcialmente a un grupo o a otro. Pero en el Ángelos del 15 de noviembre del año 2015 en su alocución afirmó que la esperanza es la más pequeña de las virtudes pero la más fuerte. Además añadió nuestra esperanza tiene un rostro, el rostro del Señor resucitado que viene con gran poder y gloria. Bueno, pues tiene que ver con lo que os acabo de decir. Si nos ven débiles es porque nos ven carentes de esperanza aunque no nos lo digan así. Nos ven carentes de esperanza. Y la imagen que la vida religiosa tiene hoy hacia el mundo es una imagen de debilidad. Es la imagen de la reducción, es la imagen de la escasez, es la imagen de que nos hacemos mayores por poner ejemplos sencillos de lenguaje que estamos utilizando constantemente. No estamos fuertes en esperanza. Sin embargo, siendo la virtud más pequeña la que no se ve fácilmente es la más fuerte nos dice el Papa Francisco. Porque la esperanza representa el rostro del Señor resucitado. si estamos carentes de esperanza o vivimos un tanto desesperanzados es porque no hemos profundizado suficientemente en el encuentro con el resucitado. Y digo bien en el encuentro con el resucitado. Pero la esperanza necesita al mismo tiempo de nuestra paciencia. El resucitado tuvo que ser muy paciente. Nosotros decimos tres días, ¿no? Tres días puede ser una eternidad. Tuvo que ser muy paciente para que sus discípulos despertaran a la esperanza en el resucitado. Por eso la esperanza es paciente. Y en la paciencia se pone de manifiesto nuestra capacidad de sembrar. Y quiero insistir aquí en una cuestión. En dos o tres ocasiones en las que he participado en algunos foros sobre la reforma de la Iglesia, sobre los cambios estructurales de la Iglesia, etcétera, en alguna ocasión cuando yo intervenía decía, bueno, todos estos procesos requieren mucha paciencia. Y no era bien comprendido, quizás porque yo no me explicaba bien cuando utilizo la palabra paciencia, ¿no? Porque era entendido como que la paciencia es la pasividad. Bueno, ya llegará, que otros lo cambien, ¿no? Era como desacreditar a aquellos que más militantemente quieren cambiar las cosas. Y a veces de un modo intemperante, ¿no? de un modo rápido y cruz y raya, ¿no? Esto tiene que cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Sin embargo, las cosas del reino, las cosas de Dios, las cosas que tienen que ver con las promesas, requieren otro tipo de paciencia, requieren la paciencia activa, que no es la pasividad, sino que es el compromiso, ¿no? Dicho en otras palabras, ¿no? La esperanza no es un optimismo pasivo, sino por el contrario, es tenaz, es combativa con la tenacidad de quienes van hacia un destino seguro, la de quienes van hacia un destino seguro. Esto le llevó a San Juan Pablo II a afirmar que vosotros, los religiosos, decía él, no solamente, lo hemos oído muchas veces, ¿no? no solamente tenéis una historia gloriosa que recordar y contar, sino una gran historia que construir, poner los ojos en el futuro hacia el que el Espíritu os impulsa para seguir haciendo con vosotros grandes cosas. Es más fácil poner los ojos en el pasado y gastamos muchas energías y tiempo los religiosos en poner los ojos en nuestros ricos pasados que lo fueron, sin duda alguna, ¿no? Por supuesto que desgastamos la vista poniendo los ojos en nuestro presente y nuestro presente nos está poniendo muchas vendas que nos impiden ver el futuro. Sin embargo, San Juan Pablo II donde dice que hay que poner los ojos únicamente dice ponerlos en el futuro hacia el que el Espíritu os impulsa para seguir haciendo con vosotros grandes cosas. El pontífice, Juan Pablo II en este caso, animaba entonces a los consagrados a mirar su futuro con esperanza. Unos años más tarde el Papa Francisco con motivo del año de la vida consagrada en el año 2014 ofrecía a los consagrados la urgencia de alcanzar ese triple objetivo que hemos escuchado también muchas veces, ¿no? Para nuestra vida y para nuestra misión. Mirar al pasado con gratitud, hay que dar gracias, por supuesto, vivir el presente con pasión, pero abrazar el futuro con esperanza. Contar nuestra historia, la memoria acumulada de nuestros institutos y seguir construyendo desde ella el futuro en nuestro presente requiere la triple actitud que nos recordaba también Francisco. Gratitud, pasión y esperanza. Tres experiencias que el Espíritu suscita en nosotros para seguir haciendo grandes cosas. para seguir haciendo grandes cosas. Podemos hacer grandes cosas desde la fe, podemos hacer grandes cosas desde la caridad y las hacemos, ¿no? Pero si nos falta la esperanza no hacemos grandes cosas. Y esto se nos escapa muchas veces. No debemos olvidar, por tanto, esta perspectiva. bien, por seguir avanzando. Caminos de esperanza en la vida religiosa. Uno de los elementos inherentes a la vida religiosa es toda la dimensión profética, lo hemos oído muchas veces. Desde hace unos años para acá se va añadiendo a ese profetismo pues toda la dimensión que tiene que ver con la sabiduría, porque claro, el mundo de hoy para que entienda nuestra dimensión profética tiene que ir de la mano con la dimensión sabia de la vida, es decir, nuestro modo de percibir la vida sabiamente, es decir, el cristianismo tiene un modo sabio de concebirse a sí mismo en la vida, ¿no? Por eso en la vida religiosa, bueno, a mí me gusta más hablar de las dos cosas, ¿no? De una esperanza que ha de ser profética por su sabiduría y sabia por su profetismo, ¿no? Es decir, ambos elementos deben de, desde mi punto de vista, estar más relacionados, porque yo esto al menos en todo caso es lo que observo en los ojos de Jesús en el Nuevo Testamento. Claro que Jesús es un profeta, un gran profeta, para algunos el último de los profetas, ¿no? Pero Jesús es un gran maestro y si es profeta es porque es maestro y si es maestro es porque es profeta. Es decir, hay que intentar, me parece a mí, unir esos dos elementos o al menos tejerlos mejor, tejerlos mejor porque aquí también en la vida consagrada en nuestros días, en este momento en el que nos encontramos, si queremos percibir la mirada de Jesús, yo entiendo, al menos, con toda humildad lo digo, la mirada de Jesús a mí me parece que es esta o al menos esta es la que hasta ahora más me convence, ¿no? Por tanto, la dimensión profética de la vida religiosa, de la vida consagrada, ha de ir acompañada, interrelacionada con la dimensión más sabia que la vida consagrada aporta a la vida, ¿no? La reconciliación entre los seres humanos, ese anuncio reconciliante de la humanidad, que es un anuncio profético, no se realiza del todo sin la sabiduría de la vida. Para recomponer las cosas tienes que ser muy sabio, muy sabio para lograrlo. Hay otro elemento y con este voy a terminar que les invito sobre todo a los profesores que os dedicáis más a estos temas teológicos de la vida religiosa que lo penséis, pero yo le estoy dando muchas vueltas, ¿no? Es verdad que hasta ahora cuando hemos hablado de la vida, de la virtud, de la esperanza, la hemos centrado excesivamente por herencia histórica, por herencia incluso dogmática, San Agustín, incluso Santo Tomás, aunque ahora citaría a Santo Tomás en otra dirección, en el sentido del camino individual, es decir, yo espero lo que es bueno para mí, puedo desear cosas buenas para los otros, pero no sustituya a los otros en su espera, ¿no? pues el mundo de hoy para ser creíbles nos está exigiendo un paso más, ¿no? ¿Hay alguna reflexión que va apareciendo en esta dirección que debemos madurar, que es poner las preposiciones, ¿no? Por supuesto que esperamos con otros, esperamos en otros, esperamos en él, decimos, pero esperamos para otros, pero aún más voy a esta otra preposición, esperamos por otros, podemos decir esperamos para otros en la medida en que otros pues no logran en su vida por las situaciones dramáticas por las que puedan estar viviendo lograr desarrollar en sí mismos la esperanza, ¿no? Pero alguien espera para ti y espera por ti, ¿no? No son preguntas ociosas. A mí me parece que arrastran tras de sí pues un signo del momento, un signo del momento, ¿no? Santo Tomás da pie en la Suma, en alguna de las cuestiones cuando aborda el tema de la esperanza, él es muy fiel a San Agustín en este momento cuando desarrolla esta virtud y efectivamente es muy fiel a lo dogmáticamente definido al menos hasta su momento, ¿no? Hasta su momento cultural y es lo que ha predominado prácticamente a lo largo de la historia dogmática sobre la virtud de la esperanza, ¿no? Pero hay un momento en el que la Quinate argumenta de esta manera, ¿no? La esperanza hace referencia directamente al bien propio, era lo propio de aquel momento, no al bien que atañe a otro, pero aquí viene la cuestión, presupuestada la unión de amor con otro, puede desear y esperar para otro la vida eterna en cuanto está unido a él por el amor, ¿no? En la medida en que estamos unidos a otros por el amor, podemos esperar por ellos, cuando ellos han perdido la capacidad de esperar, ¿no? Una misma es la virtud de la esperanza con que se espera para sí y para otros, ¿no? Bien, luego tenía aquí algunas anotaciones sobre desafíos para la vida religiosa en términos de esperanza, yo aquí lo que he hecho y lo que os invitaría a hacer es recoger pues todo lo que viene siendo el magisterio, sobre todo dirigido a la vida religiosa, a la vida consagrada, especialmente subrayado en estos últimos años, pero al final lo que uno descubre es que el Papa Francisco, el dicasterio para los institutos, que también tiene sus publicaciones, están intentando desarrollar planteamientos que ya estaban contenidos en Vaticano II y que no se habían desplegado del todo, al menos que no habían sido logrado ser desplegados pues con los acentos que el momento cultural en el que estamos pues nos exigen. Hay publicaciones a este respecto, alguien de esta casa, García de Paredes, que coordina esa publicación, La vida consagrada, es verbo, no sustantivo, donde hace una recopilación intentando tejer los diversos documentos y donde desde esa lectura podemos ir percibiendo cómo hay unas bases puestas en Vaticano II de las cuales o no las habíamos desarrollado del todo, no nos habíamos percatado de ellas o al menos ahora, unos cuantos años después, estamos descubriendo como necesarias para este momento y desde ahí pues sería ver cómo reforzar nuestra vida, nuestra vida como consagrados para poder ser personas consagradas en esperanza. Yo diría que las circunstancias por las que estamos pasando nuestro mundo contemporáneo no solamente nos va a exigir que esperemos por él, lo cual y me apoyo en Santo Tomás para hacer también esta lectura no es ninguna entre comillas aberración dogmática, todo lo contrario, es una dimensión a desarrollar, una dimensión a resolver. el mundo de hoy pide expresamente a alguien que espere por él porque yo ya he perdido toda esperanza. Es decir, hay situaciones humanas, vivencias humanas, heridas y sufrimientos humanos que para recomponerse requieren que alguien crea en mí. Si yo espero por ti es porque creo en ti, creo en ti y soy capaz por esa unión filial amorosa vista con los ojos de Jesús que tengo contigo soy capaz no sólo de desarrollar la virtud de la caridad sino la virtud de la esperanza y esto tenemos que lograr pues de alguna forma también transmitir. Tenía aquí una conclusión después de pasar por diversos desafíos que yo la titulaba con una expresión que no es mía sino que que es tomar carne en la vida con pasión es una expresión que retomo de las orientaciones del dicasterio para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica y que la emplea vino nuevo o desnuevo ese documento también tan conocido. Al final podríamos decir que la esperanza la hemos desencarnado hemos encarnado la fe hemos encarnado la caridad por supuesto pero la esperanza no acaba de encontrar carne no acaba de encontrar carne y nuestro mundo nos está pidiendo decir yo quiero ver encarnada la esperanza es decir necesito ver con mis propios ojos que esto forma también parte de mi carne parte de mi sangre bueno pues eso me gustaba este título tomado pues de este documento tomar carne en la vida con pasión porque si hay algo hay apasionado pues la esperanza os lo aseguro si hay algo apasionado pues es la esperanza bien los consagrados las consagradas vamos tomando conciencia sobre la urgencia de una renovación en orden a una mayor eficacia evangelizadora en la misión pero que para los tiempos venideros para los tiempos que vienen van a requerir subrayar con más fuerza esta tercera virtud teóloga bien pues aquí lo dejo disculpad que no pueda explayarme más pero a las 8 se nos ha muerto es el párroco pueden imaginar alguien muy querido en la parroquia pues estará la iglesia pues llena de gente y me correspondo ahora a mí también pues estar con la comunidad de frailes y con con la gente en ese momento muchas gracias aplausos gracias